Yo no he visto a linda, parece mentira, tantas esperanzas, que en su amor cifre, no le ha escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella, desde que se fue, sabrá Dios cuánto le estarán pintando ahora, pajaritos en la iglesia, yo no he podido ni poder querer a nadie, con tan loco prensito, menos el domingo, todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí, oh virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí, yo no he visto a linda, parece mentira, tantas esperanzas, que en su amor cifre, no le ha escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella, desde que se fue, sabrá Dios cuánto le estarán pintando ahora, pajaritos en la iglesia, yo no he podido ni poder querer a nadie, con tan loco prensito, menos el domingo, todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí, oh virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí, yo no he visto a linda.